Vivo, hola mujeres, por eso vivo, voy a la cancha, sigo a mi equipo, con mis amigos voy a bailar Vivo, hola mujeres, por eso vivo, para bailar esta cumbia vivo, con mis amigos voy a bailar Vivo, gracias al aire que yo respiro, no tengo un mango en los bolsillos, con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa, y si esta noche no vuelvo a casa, ya no me importa, ya no me importa, y si mi chica ya no me espera, ya no me importa, ya no me importa, con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo, hola mujeres, por eso vivo, para bailar esta cumbia vivo, con mis amigos voy a bailar Vivo, hola mujeres, por eso vivo, para bailar esta cumbia vivo, con mis amigos voy a bailar Vivo, gracias al aire que yo respiro, no tengo un mango en los bolsillos, con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere, ya no me importa, ya no me importa, ya no me importa, y si esta noche no vuelvo a casa, ya no me importa, ya no me importa, ya no me espera, ya no me importa, ya no me importa, con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo, hola mujeres, por eso vivo, voy a la cancha, sigo a mi equipo, con mis amigos voy a bailar Vivo, vivo, gracias al aire que yo respiro, no tengo un mango en los bolsillos, con mis amigos voy a bailar Sigue, 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 así, así, oh oh yeah Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias.